Bubbles Bubbles era un chimpancé que le pertenecía a Michael Jackson. Vivió con Michael Jackson durante su infancia en Neverland Ranch. Lo acompañó en sus giras hasta que fue adulto y volviéndose muy violento, demasiado agresivo y demasiado grande para permanecer con Michael Jackson, lo enviaron a un centro para simios. No se halló en este centro. Se deprimió y se intentó suicidar. Después de su intento fallido de suicidarse, lo trasladaron a un refugio para chimpancés en cual vive hasta hoy en día. En este refugio, él pinta y escucha música de flauta. Dos de sus actividades favoritas. Coco es un gorila de la Fundación Gorila de California que aprendió más de mil señas en la lengua de señas americana. En 1984, por su cumpleaños, Coco pidió como regalo un gatito. Primero le regalaron un peluche de un gatito, pero Coco no estaba nada conforme con esto, no le gustó, protestó, y finalmente le llevaron a un rescate animal para que ella pueda elegir un gatito de verdad para que sea su mascota. Eligió a un gatito recién nacido que no tenía cola, y como no tenía cola y era redondo, le llamó todo pelota. Durante todo un año, Coco y todo pelota eran inseparables. Ella le cuidaba como si fuese su propia cría. Pero un día, todo pelota se escapó del hábitat del gorila y fue atropellado trágicamente por un auto. Cuando le contaron a Coco lo que había acontecido, Coco empezó a lagrimear. Más tarde, empezó a hacer sonidos muy similares al llanto humano. Y firmó una y otra vez. Malo. Triste. Malo. Llorar. Michael fue otro gorila, amigo de Coco, que aprendió 600 señas. Algunas de estas señas, inclusive, aprendió de Coco, lo que significa que Coco es suficientemente inteligente no solo para aprender las señas, sino para enseñárselas a otro gorila. Al igual que Bubbles, Michael tenía una afinidad por las artes. Le gustaba pintar y le gustaba la música, pero prefería la música del tenor Luciano Pavarotti. Su serie televisiva favorita era La Calle Sésamo. Varias veces, Michael intentó comunicar una historia a sus cuidadores, una memoria suya, del momento en cual él presenció y fue testigo del asesinato de su madre por cazadores. ¿Qué tan conscientes están Coco, Bubbles y Michael de la muerte? ¿Qué tan similar es su experiencia de la vida y de este mundo a la nuestra? La psicología evolutiva es la rama de la psicología que busca iluminar los orígenes de la mente y su desarrollo a lo largo de la historia. Busca entender el comportamiento humano como una serie de adaptaciones evolucionadas a diferentes presiones ambientales. Busca explicar cómo la selección natural fue moldeando y formando la mente a lo largo de los tiempos. En la naturaleza, los científicos han podido observar en las comunidades chimpancé una variedad de comportamientos que antes se consideraban únicamente humanos. Por ejemplo, recientemente se descubrió que ellos no solo se pelean por territorio, sino que ellos llevan a cabo guerras auténticas y bastante sofisticadas. A veces, cuando una comunidad chimpancé derrota a otro clan enemigo, sucede algo bastante interesante. Aunque ellos no suelen comer carne y no les gusta compartir la comida, cuando matan al líder opositor de un clan rival, ellos comen la carne de ese líder y la comparten entre sí en un ritual aparentemente simbólico. Entre el 2008 y el 2010, yo tuve la oportunidad de participar en una investigación de psicología evolutiva con la doctora Lori Santos en la Universidad de Yale en su laboratorio de cognición comparativa de primates. Nuestra investigación era con los monos capuchinos, monos del Nuevo Mundo, los monos más inteligentes del Nuevo Mundo realmente. La investigación era para ver si estos tenían la capacidad de aprender por asociación y si podían diagnosticar relaciones causales con o sin una recompensa. Los experimentos eran bastante simples. Nosotros construimos una máquina y en esta máquina se podía prender o no prender dependiendo de los objetos que se ponía sobre la máquina. Entonces, por ejemplo, uno de los monos podía tomar objeto A, prendía la máquina. Ponía objeto B sobre la máquina, no se prendía la máquina. Ponía objeto C sobre la máquina en combinación con objeto A y sí se prendía, en combinación con B no. Objeto D prendía la máquina en combinación con objeto B, pero no A. Lo que nosotros aprendimos es que los monos capuchinos aprendieron con facilidad cuáles eran los objetos que prendían la máquina y cuáles no. También podían entender con facilidad qué combinación de diferentes objetos prendía la máquina y tenía tal o cual efecto en la máquina. Cuando se prendía la máquina, recibían una recompensa. Esta recompensa siempre fue una uva. Mientras que se les recompensaba con esta uva, ellos eran curiosos y querían experimentar con diferentes combinaciones de objetos sobre la máquina. Pero una vez que eliminamos a esta recompensa, ellos perdieron su curiosidad y ya no hacían eso. Y ahí nosotros aprendimos que mientras que ellos aparentemente tienen suficiente inteligencia como para entender patrones de evidencia estadística, les falta la motivación o la capacidad de usar esta inteligencia si hay una ausencia de una recompensa directa. Mientras que yo estaba participando en esa investigación, se estaban llevando a cabo otras investigaciones muy interesantes con los mismos monos también. Por ejemplo, un proyecto fue enseñarles a los monos a usar una clase de moneda corriente que ellos después usaban para el trueque. Y muy interesantemente, ellos usaban estas monedas con las mismas irracionalidades y las mismas tendencias que se está descubriendo hoy en día en los humanos en la economía conductual. En otro proyecto, se intentó manipular las preferencias de los monos por una u otra marca de la misma comida usando la publicidad. Una y otra vez, estos monos demostraron rasgos humanos. Demasiado humanos. Entonces, ¿de qué nos sirve la psicología evolutiva? ¿Cuál es la moraleja con cual les quiero dejar esta noche? El humano es un primate. Es un primate sumamente inteligente, con capacidades altamente desarrolladas, sensoriomotrices, sin pelo y muy sociable, pero un primate en fin. Su forma de pensar, su conducta y su comportamiento, su organización social, sus emociones, sus anhelos, sus sueños, su alma, su espíritu, sus experiencias más trascendentes, sus dioses más divinos, su ciencia más avanzada, su arte más sublime, son los de un simio. Nosotros vivimos en una sociedad tan avanzada, con tecnología insoldablemente complicada, con instrumentos financieros de una complejidad extraordinaria, con armas de destrucción masiva. Tenemos la capacidad de comunicarnos alrededor del globo instantáneamente. Podemos dividir el átomo, podemos explorar el espacio interestelar. Pero toda esta complejidad es una manifestación de nuestra posición en el reino animal y retiene indicios de nuestro pasado evolutivo y es vulnerable a esas mismas limitaciones. Como todo simio, el humano se comporta en una forma predecible y medible y responde de formas medibles a diferentes estímulos e incentivos internos y externos. Estas respuestas pueden ser alteradas, manipuladas, fomentadas o eliminadas. Mientras más conocemos sobre nuestra naturaleza, mientras más sabemos sobre quiénes somos, más control tenemos sobre cómo esa naturaleza se manifiesta. El futuro depende en gran parte de qué comportamientos nosotros decidimos alentar y cuáles desalentar. Por último, el humano es un primate más sobre la faz de la Tierra. Como todo primate, depende de un balance extremadamente delicado con el resto de la biosfera y del medio ambiente a cual pertenece. Su éxito, el éxito de la humanidad, va a depender de nuestro respeto y nuestro cuidado a nuestro entorno. La custodia de la naturaleza y de las comunidades de cual formamos parte, de cual somos una parte tan pequeña pero al final significativa, es nuestra responsabilidad. Gracias. Aplausos.